El potencial Eldro de Metamask está aquí. El día de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo puedes participar. Es muy sencillo lo que tienes que hacer. Es una forma en que podemos conseguir criptomonedas totalmente gratis, dinero gratis. Y además vamos a ver una actualización del Eldro de SUI que hicimos recientemente para que tú puedas ver otros pasos más que puedes agregar para que tengas mayor probabilidad de ganar este potencial Eldro. Hola, hola, soy Erika Espinal y si todavía no te has suscrito al canal de YouTube, te invito a que puedas hacerlo. Dale like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Te avise cada vez que suba un video nuevo porque estoy subiendo todos los días un video para ayudarte a ganar dinero en el mercado de las criptomonedas y mantenerte actualizado. Bien, este Eldro de Metamask realmente no está confirmado, pero existen los rumores de que puede haber un Eldro. De hecho, en marzo se habló de que Metamask superaba los 30 millones de dólares y tenía planes de crear una DAO, una organización descentralizada y también un potencial token. Pues ya sabemos que cuando se va a crear una DAO, pues se necesita un token para que las personas puedan votar, ¿verdad? Los holders puedan votar en esa organización descentralizada. Entonces, esto ha causado los rumores de que podríamos tener un potencial Eldro en Metamask. No necesariamente tiene que haber un Eldro porque vaya a haber un token, pero se especula esto, estos rumores de que es probablemente que lo haya. Y también a raíz de un comentario que hizo el confundador de Tyrion y el fundador de ConsenSys, que es la compañía que está detrás de Metamask, salieron algunos rumores de que posiblemente vaya a haber un Eldro. Entonces, eso es lo que anda rodando por Twitter. Vamos a hacerlo por si acaso, ¿ok? Es muy sencillo. Si no tienes cuenta en Metamask, te voy a dejar un video aquí debajo o por aquí arriba para que vayas a verlo, te la puedas crear y configurar. Tienes el tutorial ahí paso a paso desde cero, muy sencillo para que te puedas crear la cuenta. También deseamos agregar redes y todo lo demás. Así que ve a verlo. Y luego que tengas tu cuenta creada en Metamask, entonces vienes a hacer estos pasos. Para ello, lo primero que vamos a hacer es un swap en nuestra cartera de Metamask. Lo más recomendable para hacer esos airdrops es que tengas una cartera aparte con los fondos solamente para eso, ¿bien? Entonces, aquí yo he cargado, tengo la Binance Smart Chain agregada y he mandado 30 dólares para esta cartera de airdrops. Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a hacer un swap, ¿verdad? Vamos a ir aquí donde dice canjear y vamos a cambiar una criptomoneda por otra. Ese es el primer paso. Simplemente eso, hacemos clic ahí en canjear o swap, si te aparece en inglés. Y vamos a poner una cantidad pequeña. Vengo acá, 2 dólares. Y voy a seleccionar aquí el token por el que quiero cambiarlo. En este caso, BUSD. Hacemos clic aquí en revisar swap. Hacemos clic en canjear. Si te da error, puedes volver a hacerlo otra vez hasta que te salga bien, ¿ok? No hay ningún problema. Algunas veces da error. Listo, ya fue hecha la transacción, como puedes ver. Ese sería el primer paso, muy sencillo. Y ahora vamos al segundo paso, que sería utilizar aquí el bridge. Entonces, para ello, te voy a dejar el link aquí en la descripción. Antes, voy a agregar una red aquí en shailene.org. Te voy a dejar el enlace por si no tienes algunas redes que quieras agregar. Voy a agregar la red de Matic, esta que está aquí. Voy a hacer clic aquí en conectar wallet. Ya se acaba de conectar mi cartera. Entonces, voy a hacer clic aquí en agregar a Metamask. Hacemos clic aquí en aprobar. Cambiar red. Vamos a hacer clic aquí en entendido. Y como puedes ver, ya nos aparece aquí la red de Matic. Tengo la de Matic y la de Binance Smart Chain. Voy a ir acá a portafolio. Te voy a dejar este link en la descripción, recuerda. Hago clic aquí en conectar Metamask. Bien, entonces hacemos clic aquí en siguiente. Conectar. Y esta parte que se llama portafolio es una opción nueva en la que podemos ver todos los tokens que tenemos en las diferentes redes. Está super cool. Ustedes pueden probarlo. Aquí pueden, por ejemplo, seleccionar la red que ustedes quieran en específico o le aparece todas. Entonces, en este caso, vamos a ir aquí donde dice Bridge. Vamos a poner acá desde Polygon. En Polygon no tengo nada. Vamos a conectarnos aquí con la red de Binance Smart Chain. Vamos a cambiar. Conectar Wallet. Y entonces, vamos a hacer clic aquí desde Binance Smart Chain, que es donde tengo los fondos. Vamos a cambiar de BUSD a USDT aquí en Swap. A ver si nos deja. Seleccionamos aquí a USDT. Seleccionamos máximo. Revisar y swap. Vamos a ver si nos deja. Listo. Nos deja cambiar. Hacemos clic en cambiar. Hago clic en cerrar. Ya se nos hizo el cambio a USDT. Aquí tenemos, en vez de BUSD, tenemos USDT. Entonces, vamos a elegir aquí USDT. Vamos a actualizarlo para ver si ya nos aparece. Ponemos un dólar. Seleccionamos aquí. Polygon. Y como puedes ver, hay que tener mínimo 30 dólares para hacer este cambio. Bien. Ustedes pueden intentar con diferentes redes. Diferentes redes de Binance Smart Chain a Polygon. De Polygon a Binance Smart Chain. Desde donde ustedes tengan los fondos. Hacia otra red. ¿Ok? Para cambiarlo. Porque lo que vamos a hacer es utilizar el puente. Hay que cambiar para tener mínimo 30 USDT. Y pasarlo aquí, por ejemplo, a Polygon. Y tenemos 2 dólares en BNB. Acá, para pagar comisiones. Recuerda que siempre tienes que dejar para pagar comisiones. En la misma red. Bien. Me acaban de llegar. Como puedes ver aquí. Tengo los 32 dólares con 34. Vamos a poner que sean solo 30. Que se cambien. Vamos a seleccionar aquí la red de Polygon. En este caso. Hacemos clic en aprobar token. Confirmamos. Ya está aprobando. Se dice que ya se envió la transacción. Puede tardar hasta 3 minutos aproximadamente. Y me van a cobrar esta comisión de 39 centavos por el cambio. Hagamos clic aquí en submit transaction. Hacemos clic aquí en confirmar. Dice que ya se envió. Y dice que puede tardar este tiempo. O sea, hasta esta hora. Para que se realice. Ya lo está enviando. Dice que ya se confirmó la transacción. Y como puedes ver. Ya me lo sacaron de aquí. De la red de BNB. Aquí mira. Puedo agregar a Mensa Mask. USDT. Así que vamos a hacer clic ahí. Mientras se va haciendo ese proceso. Vamos a agregarlo. Y ahí está el USDT. Mira. Como puedes ver. Ya me aparecen aquí. Los 30 dólares. En USDT. En la red temática. O sea que acabamos de usar correctamente bien. Nuestro bridge. Eso sería todo lo que tendríamos que hacer aquí. Para hacer. Este error de Meta Mask. Este potencial error. Que pueden darnos. Aún como ya sabes. No es confirmado. Pero no nos cuesta prácticamente nada hacerlo. Es con el mismo dinero que tenemos ahí. En nuestra cartera. 30 dólares aproximadamente. Para poder hacer el puente. Y luego lo puedes cambiar. A la red que lo tenías. A las monedas que lo tenías. Para que vuelvas a tener tus tokens. Si es que quieres. O si no. Lo puedes dejar en la moneda USDT. Si lo haces como yo. O puedes hacerlo con cualquier token. Que tengas ahí en tu cartera. De una red a otra. Hacer el cambio. Déjame aquí en los comentarios. Que te pareció. Estos pasos. Fueron fáciles para ti. Como puedes ver. Fue muy muy sencillo. Déjamelo aquí en los comentarios. Si lo vas a hacer. Y cuando lo hagas. Ven y coméntamelo. Dime. Estoy dentro Erika. Estoy dentro del error de Meta Mask. Ahora vamos a hacer una actualización. De el error de SUI. Que hicimos recientemente. Si no lo has hecho. Te voy a dejar el link por aquí abajo. Y aquí arriba. Para que vayas a hacerlo. Y vengas a completar estos pasos. Ya lo habíamos hecho. Así que ellos acaban de lanzar su red de prueba. Y hay unos pasos sencillos. Que tenemos que hacer. Muy simples. Vamos a entrar a nuestra cartera de SUI. Nuestra wallet SUI. Y vamos a hacer clic en estos tres puntos. Aquí seguro. Te va a aparecer DEFNET. Te va a aparecer esta red. Y tú vas a cambiarla por esta. SUITESNET. Tiene que estar ahí. En la red de prueba. Una vez que hayas cambiado aquí. Y esté en SUITESNET. Lo siguiente que vamos a hacer es. Vamos a ir a este botón. Para pedir. Los tokens. Y poder interactuar con la red de prueba. Hacemos clic ahí. Esto puede tardar unos minutos. Así que ten paciencia. Bueno. Pero me han dado esta cantidad de tokens. Tú puedes intentar después de 30 minutos. Para que te den más. Tarda un ratito. Luego entonces vamos a ir acá. Donde dice APPS. Y vamos a mintear un NFT. Vamos a hacer clic aquí en Mint NFT. Si vamos aquí a NFTs. Mira que se me acaba de mintear uno. Y se hace automáticamente. Y lo segundo que vamos a hacer. Es mintear un NFT en esta página. Que también te la voy a dejar en la descripción del video. Para que lo hagas. Vamos a buscar una imagen Google. Vamos a hacer clic aquí. Vamos a hacer clic derecho. Y voy a copiar el link. Vamos a pegarla acá. Donde dice imagen URL. Vamos a poner mi nombre. Erika. Mi primer NFT. Y hacemos clic en crear. Vamos a probar aquí. Dice que fue creado correctamente. Con éxito. Vamos a ir a la cartera aquí de SUI. Para ver. Vamos a hacer clic aquí en NFTs. Y aquí está el mío. Solo que no tiene la foto todavía. Pero dice Erika. Míralo ahí. Y bueno. Ahí está creado. Hacemos clic en la dirección. Y ya nos dice que ya fue creado mi NFT. Solo que no aparece en la media. Listo. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Para actualizarte con el EDROW de SUI. Déjame en los comentarios. Si lo vas a hacer. Hazlo. Porque es dinero prácticamente gratuito. Que vamos a estar consiguiendo. O por una muy pequeña inversión. Que va a valer la pena. Imagínate si el de Aptos. Nos dieron más de 150 tokens. A más de 7 dólares cada uno. Y llegó a costar hasta 10. Más de 1000 dólares. Más de 1200 dólares. Bueno. Vamos a ver cómo nos va con este. Así que vale la pena. Cada esfuerzo. Te motivo que lo hagas. Porque no te va a quitar mucho. Y los beneficios son muy muy buenos. Así que déjamelo aquí en los comentarios. Pero si te comprometes a hacerlo. Y comparte este video con otra persona más. Que quieras ayudar. Que pueda ganar dinero gratis en cripto. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado este video. Recuerda suscribirte. Activar las notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Porque estoy subiendo un video nuevo todos los días. Para traerte información de valor. Y ayudarte a ganar dinero en este mercado de las criptomonedas. Y también para que te avise cada vez que suba un video nuevo. Sígueme en mi cuenta de Twitter. Arroba Erika SPNL. Porque ahí estoy publicando actualizaciones del mercado. Noticias que no vas a querer perderte. Para estar al día en el momento. Y también en mi cuenta de Instagram. Muchísima información de valor vas a encontrar. Sígueme como arroba coach underscore o guión bajo Erika SPNL. También me encuentras así en mi cuenta de TikTok. Para que te enteres también de todo lo que está sucediendo en el mercado. Pero también contenido para aprender a invertir en el mercado de las criptomonedas. Muy sencillo. Muy fácil de digerir. Y si no puedes verme en mi canal de YouTube. Tú puedes seguirme en mi podcast Mundo Cripto. Y escucharme ahí en tu plataforma de podcast favorita. Estamos en iVoox, Apple Podcasts, Spotify. Puedes escucharme. Allí voy subiendo toda información de valor. También para ti. Suscríbete para que no te lo pierdas. También te invito a unirte a nuestra comunidad en Telegram. Te voy a dejar el link aquí en la descripción. Donde vas a encontrar mucho apoyo por parte de toda la comunidad que están creciendo juntos. Y si quieres ir a un siguiente nivel. Aprender los fundamentales de Bitcoin. Te recomiendo mi libro Bitcoin, la ruta del dinero. Lo puedes conseguir en Amazon. Te dejo el link en la descripción. Te llega en formato físico dependiendo del país. O también lo puedes conseguir en digital. No olvides dejarme tus comentarios y sugerencias para próximos videos. Nos vemos en la próxima. Vamos a hacer dinero.